¿Cómo se abren las ventanas de la conversación y del conocimiento específico de lo que hemos realizado gracias al apoyo de estas instituciones? Pues creo que es invaluable. Es parte del proceso de comunicación, es un feedback que se necesita, no solamente para ratificar cómo se han invertido y lo bien que se han invertido los recursos, sino para afianzar esos lazos que de una u otra forma nos comunican y se refuerzan para seguir produciendo y trabajando y edificando. Se han recibido apoyos importantes, por ejemplo, hay un proyecto que empezó y que está en proceso también de terminar y es la promoción de la agricultura familiar en las alcaldías, en los gobiernos locales. Gracias al apoyo de Amexin, nosotros pudimos lograr ese paso adelante. Bueno, esta reunión es la evidencia, efectivamente, de que las cosas se han venido haciendo de la mejor manera. Hoy escuchamos en las presentaciones que se hicieron, logros importantes en diferentes ámbitos que tienen que ver obviamente, o que tienen incidencia directamente con lo que es la agricultura familiar y por eso es que nosotros como productores estamos sumamente satisfechos. El apoyo que nos dan, en este caso, los organismos de cooperación como Amexin, como FAO, el programa Mesoamérica Hacen Hambre, han sido elementales para lograr todo eso que les estoy comentando. O sea, no podríamos pensar hoy en tener una red costarricense de agricultura familiar fortalecida, en tener un plan nacional de agricultura familiar, en tener una cartera de proyectos que estamos desarrollando, si no hubiéramos contado seguramente con ese apoyo. Entonces, por supuesto que nos motivamos más, porque estamos escuchando también otros espacios en los que no necesariamente están integrados en la red que están realizando acciones también que nos beneficien. Bueno, FAO, Amexin, definitivamente es invaluable el apoyo que nos dan en las regiones, en los países. Estos apoyos son los que construyen, los que llevan a la sostenibilidad y al enriquecimiento de nuestras poblaciones.